Por supuesto, es un día importante y no podríamos dejar de recibir y aquí en vivo platicando con nosotros a Víctor Jiménez Mora, especialista en la fórmula turística. Víctor, qué gusto saludarte, pues ya arrancó esta edición del Tianguis Turístico, la número 36, ya casi cuatro décadas, ¿no? Sí, había muchas dudas en que se iba a realizar, sin embargo hubo pronunciamientos de que se va a seguir realizando, es el número 36 y bueno, en la inauguración del presidente de la República, Felipe Calderón, pues dijo también que vamos a apuntalar antes del 2018 para tener el lugar número 5 a nivel mundial. Imagínate, es un compromiso fuerte, sin embargo creíble en el sentido de que México tiene bondades y tiene con qué, México siempre ha estado en la lista de los 10 o 12 países más visitados en el mundo y ha estado entre los primeros 5, o sea que sí se podría. Sí, estuve en el número 5 en los años 70, 80, después bajamos al octavo y después venida ahora con Alemania, con China que nos han venido desplazando, pero bueno estamos en el número 10, sin embargo en lo que me preocupa un poco es en la cuestión de ingresos que está generándose en la competitividad a nivel mundial, yo creo que se tiene que equilibrar un poco más, hacer un esfuerzo, un redoble de esfuerzos en la iniciativa privada, gobierno federal y los gobiernos estatales. Víctor, sin duda importante saber que el sector turístico y estos datos que tú compartes lo reflejan, el hecho de estar siempre entre los primeros 10 del mundo, siempre digo desde hace muchos años es algo importante, esto viene a convencernos de que después del petróleo, el turismo es el factor más importante, el petróleo ya empieza a tener sus asegúnes, entonces el turismo es lo que sigue. Antes éramos una entidad receptora nacional, internacional, se dieron cuenta que el petróleo ya no está habiendo, las remesas bajaron un 60% y ahora se dan cuenta que el turismo en servicios, en productos pueden salir adelante, y ahora el presidente de la república fue felicitado de haber sido de la iniciativa a nivel nacional en este acuerdo que se ha generado, pero recordemos que hace dos años estaba a punto de desaparecer la Secretaría de Turismo a nivel nacional y ahora se retomó, que bueno, por un lado y por otro, pues a redolvar esfuerzos en lo que nos compromete a nivel municipios, estados y todo es un acuerdo entre empresarios y la corresponsabilidad que tenemos los habitantes por querer enaltecer y reactivar la economía y en lo que se refiere a Guerrero, pues dependemos casi todo, es el número uno. Sí, sin duda. Dentro de todo esto, ya que hiciste referencia justamente a esta situación de llegar a pensar en desaparecer la Secretaría de Turismo, que era algo que de inmediato todo el sector turístico brincó y dijo, bueno, si de por sí lo que necesitamos no es que desaparezca, sino que se fortalezca, vino un cambio. El negro Elizondo, Rodolfo Elizondo, que muchos años estuvo al frente de esta Secretaría, él realizando casi 10 tianguis turísticos, bueno, pues se empezó a quejar en el gremio turístico en Acapulco y en Guerrero por la falta de atención. Llega Gloria Guevara Manso a poco más de un año y parece que no sucedió nada, ¿eh? Siguió por lo que vemos, por las reacciones que hemos visto, incluso el mismo presidente municipal, ¿no? que ha querido una reunión, un encuentro y nunca se pudo. Bueno, lo he venido diciendo anteriormente en Grupo Fórmula, lo que sucede es que para el gobierno federal es desgastante en este momento reinvertir y tener los ojos en Triángulo del Sol, porque es más fácil todavía invertir en lo que es Riviera Maya y Cancún, Riviera Nayarita, Campeche, ahorita el gobierno de Campeche, Chiapas y Guerrero se ha quedado realmente porque no ha habido, en mi punto de vista, reuniones de alto nivel para poder tratar este asunto, ¿no? Claro, y ¿por qué no? Yo creo que estas reuniones de alto nivel también deben de ser convocadas, ¿no? por la federación. ¿Qué es lo que pasa de un destino como este, Acapulco, que ha sido la ventana al turismo a nivel internacional de México y América Latina y no se le hace caso para una reunión? Es triste, es triste, de verdad. ¿Sientes que hace falta, perdón, perdón, ¿sientes que hace falta qué? O sea, ¿de verdad más interés municipal y estatal? ¿O al revés? Como bien lo dijiste, los empresarios han vendido cuartos habitación, convenciones, pero no se ha unificado el sector porque no han vendido un destino como acertadamente tú lo dijiste hace unos días. Entonces yo creo que tenemos que cerrar filas este sector, barrer nuestra casa, tenerla limpia y creo que con esa dignificación poder llegar a la federación y decir nosotros tenemos esto, recordemos esto, Pedro Joaquín Codwell, que estuvo de Secretario de Turismo Nacional, metió todos los recursos a Riviera Maya y desde la época de Carlos Salinas de Gortari, que es donde se enfocó todos los recursos, se centralizaron ahí y ahora estamos con el nuevo gobierno actual, esperemos que haya un verdadero cambio de fondo, que la economía se retribuya a la promoción turística internacional, vuelva otra vez, que veamos aquí el sector americano que es el que, caramba, es el de lujo, que nos ha dejado sustento, y ahora se ha vuelto el mercado nacional el 82% del ingreso del Estado. ¿Tú cómo has visto las ediciones año con año, las últimas ediciones? Tú que has estado presente en varias, en muchas ediciones de este triángulo turístico, ¿cómo has visto la evolución? ¿Cómo has visto el crecimiento? ¿De verdad ya no es como antes? ¿Qué es lo que tú piensas de estas actuales ediciones? Definitivamente, se ha diversificado este tipo de eventos, realmente vienen inducidos, aquí ya las juntas ya se realizaron, aquí es una reunión prácticamente de encuentro, sin embargo creo que el gobierno del Estado de Guerrero tiene la oportunidad única de poder unificar criterios y que todos los estados, sobre todo la federación, vea Triángulo del Sol como una de las mejores opciones del país. Es necesario Marco, auditorio, pues es que esto ha venido a menos, realmente la costera Miguel Alemán es la que recaba los ingresos y sostiene el Estado y bueno, toda la zona costera necesita una remodelación, inversión inmediata para que pueda de alguna manera vestirse, porque desde hace 21 años no hemos visto un cambio de fondo en Acapulco nada más. Gracias, hace unos días estuvo aquí Gabriela Baez en un evento convocada por la MAF, en su nombramiento a su nueva directiva, mesa directiva, corrijo, Gabriela Baez dijo ahí, vamos, porque es la que se supone, es la que hasta ahorita se supone, se presume, podría ser la próxima titular de turismo en el Estado, habló de mercadólogos, de traer gente de mercadotecnia especialista para promover esta marca. ¿Qué opinas al respecto? Tú y yo que hemos tocado muchas veces esta palabrita mercadotecnia. Pues se necesita la mercadotecnia del siglo XXI que se ejerza verdaderamente, pero tiene que haber elementos que son multifactoriales, ¿cuáles son? Pues la alusión de varias secretarías que tienen que apoyar esta Secretaría de Turismo, porque a veces son dueños de todo y de nada. Nosotros estamos con un gran índice de violencia y como ya lo hemos dicho, siendo la seguridad es madre de la economía y sin seguridad, pues no va a venir el visitante, no van a venir, eso es una realidad. Yo pienso que si seguimos por esta vía, vamos a ser una ciudad corporativa comercialmente y dejamos el lado turístico como un pretexto. No, aquí se tiene que unificar el sector, mercadotecnia sí, promoción también, pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdos en esta casa que es Acapulco, que tenemos la historia tan vasta que ninguna ciudad de toda América Latina la tiene y cómo es posible que no podamos nosotros unirnos, porque la capacidad la tenemos nosotros entre empresarios, sociedad y autoridad. Yo creo que es un momento de cambio, la crisis es de crecimiento y ni siquiera tengo que darle el beneficio a la duda, tenemos que redoblar esfuerzos. Víctor Jiménez Mora, analista de este espacio informativo, muchas gracias. ¿Algo más que desees agregar? Muchas gracias por disfrutar este tianguis turístico, esperemos los resultados de este tianguis, ya lo comentaremos. Bienvenido, un gusto saludarte. Muchas gracias. Como siempre, Víctor Jiménez Mora, analista de Grupo Fórmula.